No podemos rebasar las camionetas, no correr con las manos arriba, es en el caso de que estén cansados, de que tengan algún calambre o algún mareo. Queremos hacer la corrección y pedir mil disculpas. Agradecemos a la Fuerza de Resistencia de la Infantería de Marina, muchísimas gracias por estar aquí, los esperamos el próximo año. También agradecemos a la ATM, mil disculpas, gracias por estar aquí y gracias por trabajar coordinadamente, a beneficio de las personas con discapacidad. La compañera Carmen es la que va a dar el punto de salida, compañera acá, la que va a dar el punto de salida. ¿Cómo va a ser, compañera? Atención, escuchan la trompeta y salen. Así que vamos adelantándonos antes de la línea. Las sillas de ruedas van atrás. En la bocina, no es trompeta, me corrigen acá. Me indica, señorita Carmen, rogamos que las sillas de ruedas van atrás. Ya sabemos el por qué. A los cuidadores, por favor, también me les ponen cinta, ya. Todos van a la calle, nadie va a subir la vereda. Si no pueden correr, aquí la intención no es solamente ganar, sino participar, ¿sí? Si no pueden correr, caminar. A ver, compañera Carmen, me indica.